Contento de poder volver a estar con el grupo, estar con el equipo. Y como dices tú, pues el otro día he participado muy poco, pero bueno, estoy feliz de haber vuelto con el equipo. Mi objetivo era intentar ayudar al equipo como podía, pero no se ha podido. Empatamos, nos fuimos no contentos, pero bueno, sumando un punto. Después del partido nos fuimos todos tristes para casa, porque teníamos la lesión después del recibimiento que hemos tenido. Teníamos la lesión de ganar el partido, no se ha podido ganar. El equipo está fuerte, está fuerte. Llevamos varias semanas compitiendo bien, el equipo está jugando bien. Estamos bien, estamos bien. Y yo personalmente estoy genial, estoy genial. Hace un mes estábamos a 11 puntos y se veía oscuro, se veía oscuro. Ahora mismo estamos a 6 puntos y sí que es verdad que queda menos partido, pero estamos convencidos de que lo podemos lograr. Pensamos en ganar esta semana por Ferradina. Un club como el Málaga yo creo que es una cuestión de sentimiento. Sí que es verdad, llevo muy poco tiempo aquí, pero el amor que tengo en este club no es que estoy, como se dice, vendiendo humo, pero es un sentimiento que tengo. Porque lo que hemos vivido el otro día, el recibimiento no lo había vivido nunca. Fíjate, jugó partidos en primera división contra el Madrid en nuestra casa, pero el recibimiento que he tenido era increíble. Entonces, si conseguimos la salvación, creo que para mí va a ser como un ascenso. Un ascenso porque es una cosa que no lo voy a olvidar. Viendo cómo se está poniendo las cosas difíciles, creo que si nos salvamos va a ser para mí una salvación, un ascenso a primera división. El resto de hoy está fuerte, creo que el mensaje sigue siendo igual. Estábamos a dos partidos, tenemos que ganar, si nosotros hacemos nuestro partido, ganar en Ferradina y esperar, rezar que falle los demás. Pero nosotros tenemos nuestra línea que es ganar el próximo partido. Yo personalmente bien, físicamente me encuentro mejor, me encuentro mucho mejor y estaré disponible, luego el que manda es el míster. Yo creo que la presión siempre la hemos tenido, estando a 11, a 6, a 4, la hemos tenido la presión. Así que es verdad que el otro día no fue nuestro mejor partido, no estuvimos tan finos como otros partidos. Pero bueno, ya pasó, nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, pensar en ganar en Ferradina y ya está. Yo creo que el recibimiento siempre es bueno, es bueno tener el apoyo de tu gente. Pero vuelvo a repetir, tuvimos el mismo recibimiento contra el Catagena y se hizo un partido bastante bien y incluso ganamos, se jugó muy bien. El otro día tuvimos el mismo recibimiento, el equipo no estuvo bien, pero no tiene nada que ver con el recibimiento. La presión siempre la vamos a tener, pero mejor estando con nuestra gente. Si fuera por mí, jugaría todos los partidos en casa con nuestra gente. Eso es el mensaje de motivación, que nosotros nos lanzamos, que puede pasar y que Villarreal o Liganés pierden dos o tres partidos y nosotros ganemos nuestro partido que tengamos. Nosotros siempre lo comentamos, que sí que se puede, tenemos que confiar, pero ganando nuestro partido. Ganando nuestro partido. Yo muchas veces había venido a jugar contra el Málaga y el recibimiento y lo que había, los aficionados, cómo animaban a su equipo. O sea, me dejó flipando. Entonces siempre tenía esta ganación de jugar algún día en el Málaga. Yo tomé la decisión de venir aquí teniendo muchas ofertas y decidí venir al Málaga sabiendo lo que podía pasar. Entonces lo que te digo, siento una pasión, un amor por el club. Me gusta, me gusta cómo funciona todo aquí. El sentimiento que tienen los trabajadores hacia la gente. O sea, un poco todo, ¿no? Me gusta del club. Creo que lo más importante es centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. Ganar por Ferradina y que es lo más importante. Es lo más importante. Gracias.